Que dulce canto tiene, los recuerdos de cienitas, aromada, florecida, amor mío de una vez. La conoce en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los cigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé con el amor, ese marchito y muriendo fue. Y amándola más cuando a tu amor, llegué a ti, a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque el heredero y el corazón. Con la que se arranca en la cantina, va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Puedo empezar el tiempo, la lluvia es mercedida, la leyenda que hoy partita, me nota de la canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé con el amor, ese marchito y muriendo fue. Y amándola con loco amor, llegué a ti, a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque el heredero y corazón.